Peñalosa se va de frente contra Claudia López y dice que el Partido Verde se lo tomó el Petriz. Es campeona del oportunismo. Claudia López y Antanas Mocos renunciaron este lunes al Partido Verde. Luego de que se conociera que los exalcales de Bogotá, Antanas Mocos y Claudia López renunciaron al Partido Verde por el escándalo de corrupción de la UNGRD, en el que se ven salpicados dos miembros del partido, que son el presidente del Senado Iván Nave y la alta consejera para la región Sandra Hernández, el también exmandatario local Enrique Peñalosa, se pronunció. Para Peñalosa, en su época, revivieron el partido junto con Lucho y Antanas Mocos. Sin embargo, señala que Claudia López, por el contrario, se quedó en el partido para volverlo a izquierda y apoyar al Petriz. Yo sí me saldí al Partido Verde cuando se lo tomó el Petriz. En la práctica, lo habíamos retratado del cascarón legal que era, con Lucho y Antanas Mocos, cuando hicimos la ola verde. Por el contrario, Claudia López se quedó en ese partido precisamente pelista de lo que se le hubiera tomado la izquierda Petriz. Y apoyó a Petro y expresó públicamente su dicha por el triunfo de Pedro. Es campeona del oportunismo, señaló Peñalosa en su cuenta de ejes. Antanas Mocos renunció a la Alianza Verde El profesor Antanas Mocos, uno de los fundadores de la Alianza Verde, renunció a su casa política. El hecho ocurrió en las tardes de lunes, 6 de mayo, y tras el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, donde resultaron comprometidos dos importantes políticos de ese partido, el presidente del Senado, Iván Námez, y la alta consejera para las regiones, Sandra Hernández. Ambos fueron señalados por el ex subdirector de la UNGRD, Schneider Pinilla, por corrupción. Námez, según Pinilla, recibió 3 mil millones de pesos del gobierno para empujar, supuestamente, las reformas en el Congreso, mientras que Ortiz sirvió a mensajera para entregar ese dinero. La carta de Antanas Mocos es contundente. La fechó este 6 de mayo y la dirigió a la Dirección Nacional de la Alianza Verde. Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que ha registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores de la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad, dijo. Claudia López renunció a la Alianza Verde. La ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien votó por Gustavo Petro y recibió en su momento el apoyo del presidente del Senado, Iván Námez, renunció a la Alianza Verde. Me sumo a lo expresado por el profesor Antanas Mocos y me retiro junto a él del Partido Verde. Llegué con la ola verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y servicio público, y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista, que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he dependido y practicado en mi vida", afirmo. López agregó que la justicia deberá ser la que esclarezca los graves hechos de corrupción que se han conocido en los últimos días. La gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos me hacen imposible permanecer en el partido", afirmo. Las alcaldesas en la capital tomó la decisión luego de que el escándalo de la UNGRE golpeara al presidente Iván Nami y la alta consejera para la región, Sandra Ortiz, dos integrantes de la colectividad. Hasta ahora, Angélica Lozano, senadora y esposa de Claudia López, no ha expresado que quiera renunciar a la Alianza Verde. Hay expectativa por lo que pueda pasar. Gracias por ver el video.